Abuelito Para mi abuelito Abuelito dime tú Lo que dice el viento en su canción Abuelito dime tú ¿Por qué llovió? ¿Por qué nevó? Dime por qué todo es blanco Dime por qué yo soy tan feliz Abuelito Nunca yo de ti me alejaré Abuelito dime tú ¿Qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito dime tú ¿Por qué yo en la nube voy? Dime por qué vuela el aire así Dime por qué yo soy tan feliz Abuelito Abuelito Nunca yo de ti me alejaré Abuelito Song Abuelito ¡Gracias!